Pandas es una biblioteca de Python que proporciona estructura de datos y herramientas de análisis de datos. Pandas es ideal para trabajar con datos tabulares, como las hojas de cálculo. A continuación se presentan los conceptos básicos y cómo utilizar las estructuras de estos datos principales, las series y los data frames. Ahora, para poder empezar a utilizar Pandas, como tal librería en Python es un módulo que tienes que importar. Entonces, escribes import pandas. Y en Python puedes importar ciertas librerías con un alias. Entonces, el alias que utilizamos para esta librería lo vamos a utilizar como PD. Corremos la celda y vas a ver que se va a importar la librería. Ahora, la primera estructura de datos que hoy estudiaremos son las series. Una serie es una estructura de datos unidimensional que permite contener cualquier tipo de datos. En cambio, los data frames son estructuras de datos bidimensionales que pueden contener múltiples columnas y filas de datos. Ambos pueden ser creados a partir de diferentes tipos de datos, como listas, diccionarios o arrays de NumPy. Más adelante veremos qué es una array de NumPy. Pero, cada data frame está compuesto por series. Ahorita vamos a ver qué es una serie. Imaginemos que tenemos una lista que se llama números y esta lista está compuesta por los elementos 3, 4, 5, 7 y 8. Si tú imprimes números, vas a ver qué es una lista. Incluso si también imprimes el tipo, type de números, vas a ver qué es una lista. Sin embargo, ahora vamos a generar una serie. Entonces, serie es igual a pd.series y le vas a pasar esta lista. Entonces, va a ser números, lo corres y si imprimes la serie y el tipo de la serie, vas a ver qué es una serie de pandas con índices y con los elementos que le pasaste de la lista. Y te dice que el tipo de esta serie es de entero 64. Y como ves, el objeto es pandas core series series. O sea, que es una serie de pandas. Sin embargo, ahora vamos a ver cómo podemos crear un data frame. Un data frame es una estructura de datos bidimensional, como si fuera una matriz. Pero puedes imaginarla como si fuera una hoja de cálculo, así como si fuera Excel o de Google Sheets o demás. Entonces, vamos a generar una estructura de datos, primero de diccionario. Entonces, vamos a decir, data es igual a un diccionario y este diccionario va a contener ciertos elementos. Las claves del diccionario se convertían en las columnas del data frame. Y lo que esté como valor en cada clave, puede ser una lista, se va a convertir en los valores de la columna de cada columna. Entonces, vamos a generar una columna de nombres. Entonces, vamos a decir, vamos a guardar nombres, como por ejemplo, Ana, Juan, Pedro, María y Luis. Y la siguiente clave puede ser su edad, por ejemplo. Entonces, Ana tiene 22, Juan tiene 25, Pedro tiene 28, María tiene 23 y Luis tiene 20. Es importante que las listas contengan el mismo número de elementos para poder generar el data frame. O sea, generarán espacios vacíos o bien marcará ciertas excepciones. Entonces, en este caso generamos una columna con 5 valores. Y en las edades también es importante ver que tengan 5 valores. Ahora, vamos a agregar un último elemento que sea ciudad. Una última columna. Y esta columna va a tener las ciudades en donde vive cada persona. Entonces, por ejemplo, Ana vive en Barcelona. Juan vive en Madrid. María vive en Valencia. Y Luis vive... Bueno... María vive en Sevilla, perdón. Pedro es el que vive en Madrid, en Valencia. Y Luis vive en Bilboa. Como ves, también son 5 elementos. Y si tú imprimes... Data... Bueno, aquí en los... En los notebooks puedes imprimir directamente la variable escribiéndola al final. Imprime su tipo. Vas a ver que... Pues se nos imprime el diccionario. Y nos dice que es del tipo diccionario. Ahora, con esto vamos a generar un data frame. Entonces, vamos a... Generar... Un data frame. A partir de un diccionario. Entonces, para generar un data frame a partir de un diccionario. Simplemente tenemos que hacer... Df, que es la variable donde va a contener el data frame. Es igual a... Pd.dataframe. Y la data... Va a ser igual a... El diccionario que generamos. Que en este caso también le pusimos data. Entonces, vamos a imprimir df. Y como ves... Este, se nos generó una especie de tabla. En donde podemos observar cada columna. Y los elementos que la contienen. Este, esto facilita muchísimo los cálculos a la hora de hacer análisis de datos. ¿Por qué? Porque es literal como si tuvieras un Excel y pudieras automatizar todos los cálculos y demás que hay que hacer. Esto fue solamente la introducción a pandas. De cómo generar una serie. De cómo generar un pandas. Cabe recalcar que un data frame está conformado por series. O sea, tú aquí generas un diccionario. Pero estas listas también pueden ser series. Y se puede generar un data frame a partir de series. Entonces, en el siguiente video estudiaremos cómo importar y exportar datos. Y más tarde estudiaremos cómo manipular los datos que están contenidos en estas tablas. Te veo en el siguiente video.